Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Estamos en el mes del artista nacional y estamos saludando a todos nuestros músicos colombianos que han puesto la bandera de nuestra Colombia en lo más alto a nivel mundial. En esta oportunidad destacaremos al maestro Nelson Pinedo, fallecido en Valencia, en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el jueves 27 de octubre del año 2016, en la madrugada de ese día. Nelson Pinedo fue una figura muy relevante dentro de nuestra música tropical colombiana. Fue uno de los impulsores de la música del maestro José Barros en el exterior y lo hizo en Cuba con la sonora matancera, logrando grandes éxitos. Su canción más recordada se podría decir que es el vaquero y momposina del maestro José Barros, aunque hubo muchas que también interpretó. El maestro Nelson Pinedo tomó el nombre de Nelson, ya que un locutor en la ciudad de Barranquilla lo rebautizó con este seudónimo, porque el nombre de pila del maestro Nelson Pinedo es Napoleón Pinedo Fedullo, barranquillero de corazón que siempre quiso su tierra. Rescataremos a continuación una entrevista que logramos hacerle para una importante cadena radial en el año 2014 con nuestro buen amigo Alejandro Villegas. Aquí están las declaraciones del maestro Nelson Pinedo en este homenaje especial. Vaya, Daniel, me placer saludarte. Igualmente, maestro Pinedo. Hace tiempo que no sabía de ti, se los agradezco. Y no te imaginas la emoción que siento cuando ustedes me hacen revivir y recordar esos legratos momentos que protagonicé con esas figuras de leyenda por mencionar, al menos algunos, un Tito Rodríguez, un Bobby Capó, todas esas figuras que me acompañaron, me quedo, bueno, imagínate, se nos va el programa recordando a todos los de Argentina, Leo Marini, Carlos Argentino y muchos más, y en México que los había también buenos intérpretes y en la música nuestra. En fin, no me quejo de este regalo que me obsequió la providencia divina. ¿Cómo era esa infancia en Barranquilla, maestro? Un buen jugador de fútbol. Lo pasé muy rico llevando equipos para otros barrios de Barranquilla y jugando con gente que después fueron futbolistas de leyenda también. Y todo eso, ustedes me lo reactivan, me lo reaniman. Y no te imaginas cómo me siento de bien. Lo estoy pasando de lo más bien. No, no puedo, no puedo quejarme. Estoy disfrutando este momento que tú me estás junto con todos los amigos que están ahí contigo. Me están haciendo llegar. ¿Su mamá fue su influencia en el gusto por el canto? Mi mamá era ama de casa y era buena cantante. Era buena cantante. Tenía buena afinación, una voz muy buena. Pero no hizo carrera porque esos tiempos eran muy difíciles para el trabajo femenino, eran las emisoras, todavía estaba... Era el comienzo, era el comienzo. Pero tenía muchas condiciones. Yo creo que yo traigo estas cosas un poco de ellas. Maestro, usted fue técnico textil, después estuvo trabajando en un banco, se volvió locutor de radio en La Voz de la Patria, allí en Barranquilla. ¿Cómo fue esa experiencia, maestro, de pasar, de ser un hombre de los textiles a pasar a la locución? Bueno, yo empecé, me comienzo a trabajar en un banco. Empecé a ir a trabajar en un banco y estuve un tiempo trabajando bien ahí. Y de ahí fui pasando por emisoras. De ahí fui pasando. Fue cuando entonces hice el contacto con La Voz de la Patria, donde pasé un tiempo muy hermoso, recordando esos comienzos que fueron ahí de la llenda, cuando me compartía los micrófonos con unas figuras que venían de Bogotá, que venían del exterior, y tenían que pasar obligadamente. Y por Barranquilla compartían con nosotros ahí en La Voz de la Patria. Por ejemplo, un León Marín, cuando llegó, él pasó por La Voz de la Patria, llegó a Bogotá, y en Barranquilla fue en La Voz de la Patria, y ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y cultivamos una hermosa amistad de muchos años. Junto con otro de la llenda, Carlos Argentino, que tenía un apellido israelita, Israel Wittgenstein, porque él era judío, pero de origen legendario. Y trabajamos muy bien, trabajamos muy bien con todo ello. Bueno, maestro, ya estando en La Habana, entonces, el primer contacto que usted hace para con los integrantes de la Sonoma Matancera es con Mr. Siegel o el maestro Rogelio Martínez, que era prácticamente, pues, el director de la agrupación. Fue con el maestro Rogelio Martínez. Fue con él. Él fue el que me presentó con Siegel, porque Siegel no me conocía, no sabía quién era yo. y Rogelio le dijo, le voy a mandar bajo mi responsabilidad una grabación con un joven que he descubierto aquí, en Radio Progreso, donde estamos trabajando juntos, estamos coincidiendo. Y me grabó con la Sonora un tema, un bolero, me grabó, grabamos un disco, dos temas, Indiferente y Desesperación. Esos son los dos temas que yo grabó en un disco y se los manda Rogelio Martínez se los manda a Siegel, el director y propietario de la, de la, del sello disquero, donde él grababa con la señora Matancera. Y entonces, le manda, le contesta, cuando me escuchó, escuchó el disco, le contesta a Rogelio, y le dice, grábele lo que quiera, y mándemelo, en seguida. Esa fue la respuesta. Excelente. Fíjese que el propietario de la Sonora Matancera, para aquel entonces, a mediados del siglo XX, que era Mr. Seagal, él no creía mucho en Celia Cruz, después del paso de la maravillosa Mirta Silva, era que él no conocía de la cadencia musical, de las voces, de cómo se interpretaba un tema, y era el maestro Rogelio Martínez quien prácticamente defendía a sus cantantes. Hablaste de Mirta Silva, ella era boricua. Mirta Silva, boricua, recordemos que ella estuvo con la Sonora Matancera antes de la maravillosa Celia Cruz, que fue Rogelio Martínez quien se la jugó por ella. Sí, que tiene razón, es perfecta, Mirta era mayor que Celia, Mirta era mayor que Celia, y tuvo la oportunidad de grabar y de trabajar con la Sonora Matancera primero que Celia. Bueno, son las dos figuras grandes, femeninas que pasaron por la Sonora Matancera. Pues maestro, nos da mucha emoción, reciba un abrazo fuerte desde Colombia, nos alegra saber y por lo menos escucharlo muy bien de salud y que está usted en uso pleno de todas sus facultades con la vitalidad que lo hemos conocido y acá lo esperamos en Barranquilla cuando desee radicarse en nuestro país. Así que, un abrazo enorme nuevamente maestro. Bueno, hermano querido, porque intermedio desde Curramba, mi patria chica querida, me envío un saludo a toda mi gente, a toda Colombia, al mundo entero y que no sea la única vez que se repita en estos momentos que me hacen sentir feliz. y muy agradable ha sido esta conversación con usted de escuchar además su música durante estas dos horas maestro, de nuevo mil gracias, un saludo especial. Un abrazo para ti y quiero que hagas intensivo a nuestro querido paisanaje y al mundo entero. Así será maestro y lo están sintiendo así los oyentes a esta hora, Otoniel, tremendo personaje el que hemos tenido haber conversado con este maestro de los quilates, un colombiano ejemplar como ningún otro en la música. Alejandro, le confieso que siempre quise tener la oportunidad de entrevistar al maestro Nelson Pinedo, pues he tenido la oportunidad de lograr entrevistas con los grandes de nuestra música colombiana como el maestro José Aguirre, como el maestro Jairo Varela, como Rafael Escalona, como Jorge Villamil, como el maestro Julio Ernesto Estrada Fruco, como el maestro Diego Galé, pero para mí es un privilegio haber logrado esta entrevista al lado de Alejandro con el maestro Nelson Pinedo, la memoria viva de la Sonora Matancera y uno de los grandes que quedó de la decana. Nelson Pinedo, quien también hiciera parte de la orquesta de Tito Rodríguez con grandes éxitos. Nelson Pinedo, lo llevamos en el corazón y lamentamos mucho su deceso. Gracias por entregarnos tanto de su talento y en esta oportunidad no solamente le damos gracias al maestro Nelson Pinedo que ya no está con nosotros, sino a todos los músicos colombianos que los queremos con todo cariño. Nelson Pinedo en los especiales del canal de OZ Producciones y no deje de escuchar los podcasts de Blue Radio. Simplemente entre a www.blueradio.com slash podcast y encuentre destacando lo nuestro donde seguimos resaltando los valores artísticos de nuestros artistas colombianos y latinoamericanos. www.blueradio.com